La sorpresa del destino, luz, que me alumbra en el camino, un regalo que sin pedirlo, la vida me lo ha concedido. ¿Qué boca más grande tienes? Para comerte mejor, así me entra toda la teta. Vaya, a mí me gustaría tener mis tetas hasta el fin de los días. ¿Y te gustaría tener nietos sin tener hijos previamente? ¿Y ya has pensado qué vas a hacer estos días en Berlín? ¿Te quedas en casa de bomboncito por la noche? No, solo sé lo que voy a hacer el sábado por la noche. ¿Crees que tendrá tiempo para ti? No hemos hecho ningún plan aparte de buscar una fiesta. No, solo sé lo que voy a hacer. ¡Bien! ¡MBRE! Gracias.